Día de fiesta, día de apuesta en el medio ambiente. Y acá tenemos una muestra de un arbolito, una regadora, varias plantas, pero este árbol tiene que estar perfectamente plantado. No es plantar como sea, tiene toda una técnica y es un arte. Y vamos a dar la bienvenida al responsable del vivero Aranjuez, a Sandro Machicado que está con nosotros. Sandro, buenos días, bienvenida, levántate. Buenos días. Bueno, ¿es difícil plantar, aprender a plantar, o hay ciertas normas que uno tiene que aprender? Es sencilla, lo que se tiene que hacer es una lladura de 40 por 40 por 40 centímetros. ¿Cubito? Un cubo, para remover bien el suelo y la planta pueda recibir humedad y aireación. Mientras vamos hablando con Sandro, procedamos. A ver, Juanqui, ¿puedes traer cosas, por favor, nuestras herramientas? Priscila va a agarrar la pala, no, el pico, yo creo que es más fácil. No, la Priscila tiene el pico. Ay, ay, ay. ¿Son fáciles o difíciles? A ver, ya. ¿Yo qué? Yo creo que 40 por 40, en este lugar empezamos por este. ¿Con cuál de los costas? Con la picota, claro. Uy, uy, uy. ¿Así? Priscila, acierte el primer golpe acá. ¿Quiere que te deje mi dedo? Sí, no, ¿usted qué es ahí? Cuide el pie. No, por encima del hombro. Ay, no. Ay, jo, ay, jo. Ay, no puedo. No, Juanqui, esto es para ti. Que empiece uno de los maestros, ¿está bien que nos ayude? No, 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 nosotros tenemos que hacer el trabajo. Pero es del inicio. No, dale, Juanqui, nosotros lo vamos a hacer. De eso se trata, ¿sí no? Ve, Juan Carlos, miren, miren. Los zapatos se están agradeciendo a la muerte. Eso, Juanqui. Ya, ya, ya. Tufi, ¿no? Pala, pala. Ya, ahora, ¿para qué? Para la que estás aquí, si no va a ser pala, pala. ¿Para algo? No, pero encaje con el pie. Pero, ucheche. Nunca hizo Priscila eso. Ya, ahí está, ¿ves? Ahora sí. Ya. ¿Cuánto tenemos? 40 por 40. Ya, ¿cuánto vamos? Tenemos acá 40, 40, 40. Ahora tenemos que entrar 40. Uy, uy. Uy, oye, qué fuerte que eres, Juanqui, me sorprende. El arbolito que mostramos requiere mucho riego. Rádico, te voy a abrir un poquito más esto. Ya, ya, no, mucho ya. Nos van a matar. Todos los árboles que son plantados requieren el riego para su prendimiento. Ya. Ah, al comienzo hay que regar más, en los primeros días, semanas. En las primeras semanas, meses. Ya, ahora, ya. Y una vez que la raíz se empiece a desarrollar, ya la frecuencia del riego puede difundirse. Perfecto. La recomendación del plantado de los árboles es tratar de realizarlos siempre en la época de lluvias. Así requiere menos. Ah, porque utilizamos el riego natural. El riego natural. Ahí está bien. No, más 40 centímetros de ingreso. Ya es. ¿Un poco más? Un poco más. Un poco más. Escucha. Increíble. Increíble. Y usted tiene que ir a plantar a su terreno 80. Ahora, nos decía que no se puede plantar cualquier árbol tampoco. Nosotros teníamos estos pinos. A ver, voy a mostrar. ¿Este arbolito qué es? Ese es un tinus radiata. Es un árbol que fácilmente desarrolla hace unos 40 metros de altura. Y las raíces en relación a la copa del árbol tienen una relación de uno a uno. Entonces, imagínese la raíz que llegaría a formar hacia abajo. Ya está, ¿no? Pues muy largo. Entonces, este decidimos no. Este lo vamos a llevar al terreno de Levántate Bolivia. De Levántate Bolivia. Sí, correcto. Donde vamos a construir nuestro estudio. Ahí vamos a construir nuestro estudio. Uy, qué bueno. Ahora sí, ya, profe, ya. Ahora sí. Profe, profe de... Ya, ahora sí. Tenemos que quitar la bolsa también. No con nunca con bolsa. Nunca con bolsa. Se quita la bolsa. Ya. Ahora tijera. ¿Qué? Tijera, yo. Arana sabe, ¿no? No, él sabe. Miren eso. Así se planta un árbol. Sin destrozar, papá. No, el pan de tierra que llega a formar los ricos. Ya. Lindo. Mírenlo a Juan Carlos. Y ahora... Ahora de a poco. Y ahora, como yo he sacado, usted ponga, nomás, yo me acerco aquí a nuestro invitado, no se preocupe. Lindo estamos, ¿no? Dale. Dale, Martín. Dale, Martín. Agárreme. Agárreme. Agárreme para que no me caiga. No puedes con pasto. Nos decían que esta época es la mejor para plantar, ¿es cierto? Bueno, comienza una época de plantación en el mes de octubre. ¿Quién te decía? Te lo mamó. Con el comienzo de unas lluvias, de unas primeras lluvias. Ya. Pero la época ideal de plantación donde se puede asentar más árboles es a partir de la segunda quincena de diciembre que comienza la época de lluvias en la Ciudad de La Paz. La segunda quincena de diciembre. Ya las lluvias son, tienen una frecuencia más continua y llegan de diciembre, enero, febrero hasta el mes de marzo. Sería la época ideal de plantación. Ahora, ya está nuestro hablo plantadito. ¿Qué hacemos con lo demás así? ¿Tenemos que acomodarlo igual? ¿Va a volver a sentar? ¿La tierra que sacaron? Sí, el pasto. Se va asentando, se va asentando, no, no el pasto, se va asentando como le está haciendo el señor. Ya. Para que pueda recibir. Exacto. Ha formado un tazón para que pueda recibir el agua de riego. ¡Guau! ¡Miren qué lindo el día del árbol! ¿Cómo vamos a bautizar nuestro árbol? ¿Cómo se llama este árbol? Es una caunifera, es una pisea más o menos. ¿Pisea? Pisea, sí. Pisea de Levántate, Bolivia. ¿Qué va a durar hasta esta tarde? ¿La tierra lo suficiente? ¿Está bien la tierra? Está bien la tierra para que se forme un tazón y pueda recibir el agua de riego. La otra tierra la pueden acomodar a los costados. No a mis zapatos. Sí, las otras plantas. ¿Por qué no aprovechas uno de tu rito? Así se planta un, 40 por 40. Por 40, por 40, por 40. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlo acá. Y la recomendación para la gente para que puedan plantar arbolitos y cuidar las plantas. Bueno, el día del árbol se crea en el mes, a través de un decreto supremo, en el gobierno de Víctor Paz Esténzoro, en el año 50, declarando el 1 de octubre como día del árbol. Aparte de que a través de ordenanzas municipales, los árboles son declarados patrimonio natural de utilidad pública, para la ciudad de La Paz. Cualquier actividad que se quiera realizar con los árboles tiene que pedirse una autorización expresa al gobierno autónomo municipal de La Paz. Los árboles nos sirven para el medio ambiente, para disminuir el calentamiento global. Y justamente este día es para motivar a plantar árboles en toda nuestra querida ciudad. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlo acá. Ahí está nuestro arbolito, bautizado como el árbol del Levántate Bolivia. ¿Cómo es lo que se llama? Pesea. Una pesea. Una pesea. Pesea. Y pesea a todo, está plantado. Pesea lo que nos van a hacer después. Sí. Vámonos a una pausa y ya volvemos con más. Gracias. Mucho de la mañana con 31 minutos. Los invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos aún más acá en Levántate Bolivia. Nos vamos a la pausa. Ya retornamos. Ya retornamos.